Yo es que el mundo interior y la espiritualidad, la conexión que uno tenga con uno mismo, no lo destaco como algo, o sea, no lo pongo encima de la mesa como algo destacable, porque creo que es algo que va en unión, no esto va por allí y esto va por aquí, o sea, no es algo, me resulta rara la pregunta porque no estoy acostumbrada a hablar solo de esa parte, ¿sabes? No me mido por parte, yo me vivo, yo me vivo, claro, entonces no te puedo decir, mi mundo interior es así, mi mundo exterior es asado, mi mundo interior y mi mundo exterior van de la mano, o sea, si no hubiera una comunión entre ellos no estaría bien anímicamente ni emocionalmente.